¿Y por qué bajo vientre? Porque nosotros recibíamos del cordón umbilical de nuestra madre el primer alimento. Ahí está concentrado todo, claro. Por el bajo vientre, acuérdate bien. No usábamos para respirar la nariz ni la boca. ¿Por dónde respirábamos cuando estábamos en el útero materno? Eso implica entonces de repente, yo alguna vez escuché una técnica de respiración inflando la pancita, ¿no? Esa es la respiración en la que te refieres. Y hay varias que nosotros en el chikung desarrollamos, que son técnicas milenarias que tienen ese fin. Yo recuerdo cuando he tomado clases de canto, por ejemplo, una de las cosas que me corregía muchísimo una profesora, Jackie Terry, una gran profesora, me decía Cecilia, tú cuando respiras denotas tensión. ¿Por qué? Porque yo inflaba toda la parte de arriba. Entonces ella me decía, no, tienes que respirar abajo. No es al pulmón, no es al pecho. Claro, claro. Es ahí, por ejemplo, una gran diferencia, la ansiedad, claro. Pero la ansiedad y la tensión, ¿qué hace? Que subas tu centro de gravedad. Entonces, mira. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué pasó? Uy, se me alboró la fábrica. Uy, ahora llama al mecánico, no hay nadie. Y ahora, uy, ¿y ahora qué pasó? Claro. ¿Tu centro de gravedad? Hasta ahí llegó. Y ahí es donde traduce. Y no trae, ahí es donde te ahogas y te viene tu ataque de pánico. Ahora bájalo. Acá. ¿Aló? ¿Sí? Lo tomas diferente. Todo lo tomas diferente. Ojo que, creo que esto, si bien, o sea, como lo escuchamos, dices, maña, qué bacán. Pero no es un momento otro. O sea, hay un training, hay un entrenamiento con el que tenemos que empezar a acostumbrarnos y lograrlo con el tiempo. O sea, he respirado toda la semana, pero el domingo exploté porque vino mi esposo, vino mi esposo. Está bien, pues, pero no significa que en una semana ya está listo. Y no te tires palo. Claro. Porque esos sentidos de culpa no ayudan. Eso es verdad. Al revés. No, no somos responsables. Nos han enseñado toda nuestra vida, ¿qué? A sentirnos culpables. Y agachar la cabeza. Y así no es. Así no es. Así no es. Ahora, lo otro, no, el sensei está, pero además está este ya. Pero usted es impecable con su blanco, ¿eh? Impecable ahí, este. Voy a quitarme las tabas. Yo creo que estás mal. Ya me estoy relajado mucho. Ya me estoy relajado mucho. Ya me estoy relajado mucho. Tenemos un doble sensei. Mira. Ahora sí. Es que es verdad lo que está diciendo, ¿no? Te enseña. Ahora, yo voy a hacer de ejemplo. Mira, sensei. Yo también quiero, ¿ya? Yo en las mañanas me voy a despertar. Digamos, si es que quieren practicar esto, ¿ya? Así es. Digamos, podría ser en una posición cómoda para empezar. Porque también podría ser parado como ahora. Y la espalda recta. Espalda recta. Para que tus centros estén alineados. No es. Listo. Podemos usar, si te levantas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, antes de que se despierda toda la tribu de tu casa. Qué buen momento. ¿No es cierto? Qué buen momento. Es un buen momento. Para ti mismo. Pero también hay otra cosa que es justo lo que yo quería contar. Digamos, muchas personas pensarán y dirán, ay, bueno, pero yo no vivo frente al mar. Yo no vivo frente a un jardín siquiera como para poder. Eso es mentira, ¿verdad? Está purísimo. 4 y media, 5 de la mañana, el aire está purísimo. Así sea, en una esquina de tu habitación. En una esquina. Ahí en la avenida Bancae. Todo se asienta, sí. No importa. Está limpiecito. Entonces, no hay excusas. No, en ese momento no hay excusas. Me despierto un poco antes que toda la tribu de mi casa. Así es. Esta es la postura. Espalda recta. Exacto. Ojo cerrado. Lengua pegada al paladar. Arriba. Y el aire lo dejas entrar al vientre, que no se quede en el pecho. Imagínate que tu bajo vientre es un océano, un mar. Y el pecho es una lagunita. Entonces, tú dejas entrar el aire al mar, no a la lagunita. A ver, inténtalo. Pon tus manos en tu estómago y cuando inhalas, inflas el vientre. Haces una pausa. Exhalas, desinflas el vientre. Repítelo dos o tres veces tú solito. Lentamente. Inhalas. Inflas el vientre. Relaja toda la tensión del pecho, de los hombros, del plexo. Exhala. Desinflas el vientre. Repítelo una vez más, lento y profundo. ¿Cómo automáticamente te conecta? Con una paz, con una calma. Es cuando estabas en el útero materno. ¿Cuándo estabas más seguro? Cuando estabas en el útero materno, en donde estabas protegido. A la hora de expulsar el aire, hay que intentar expulsarlo todo, digamos, hacer presión para poder sacarlo todo, o solamente superficialmente, sin exagerar. Para que no genere extensión. Ya. Bueno, yo no me puedo concentrar mucho acá con el olor, ¿eh? Sí, es que mira los pantalones, pero mira nuestros pantalones, pues ustedes están todos apretados. Ah, bueno, mira cómo estamos nosotros. Es el olor, el olor también distrae. El olor también distrae. Con tu incienso, con tu incienso. ¿Cuánto tiempo tienes, Piano, tú haciendo esto, por ejemplo? Bueno. Bueno, la verdad, que desde que nací. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es que es mi hijo, pues, o sea, él tiene esto desde que nació, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25. ¿Sensei? 65. Ah, mira tú. Sí. Entonces, digamos, esto es un estilo de vida para ustedes. Es un estilo de vida, claro. Sí, o sea, es más, es familiar, porque todos los miembros de nuestra familia lo practican, y además otras familias han integrado en nuestro centro que tenemos. Ahora, lo que me parece importantísimo, y que ustedes, digamos, además como familia pueden dar fe de esto, es que la buena respiración, ¿no? Con oxigenación, con conciencia de toma de aire, de toma de oxígeno, es la clave de la salud, ¿verdad? Para todo. Física y mental. Por ejemplo, ¿no? Yo me imagino, no, yo me imagino, por ejemplo, que tú debes haber sido un niño súper sano. No eres de los niños típicos que se paran resfriando, que se paran enfermando, ¿no? O los adultos achacosos que se paran resfriando, como yo. Sí, yo creo que con nosotros, las farmacéuticas y médicos, la verdad es que se quedan sin trabajo. Oye, miren los mensajes que nos dejan. Lita nos escribe, yo también estoy respirando con Oscar Gandhi. Qué bien, qué bien. Bien, la gente, la gente en verdad se conecta y creo que se supone que va a querer saber dónde encontrarlos. Bueno, aquí, la verdad es que es cuestión más que se encuentren ustedes. Mira, aquí no hay maestros, no hay profesores, son ustedes mismos, nada más. Lo único que tienen que hacer es buscar un espacio adecuado en tu casa, un momento adecuado como el que acabamos de definir. Cinco de la mañana, el amanecer es lo mejor. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis hace que el primer aire sea más puro, más rico, es como el primer alimento. Y te alimentas, te quedas 15, 20 minutos respirando y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. No solamente tu día va a cambiar tu vida. Se van a disolver como por arte de magia todos los problemas, todas las tensiones, las ansiedades. Pero eso sí recuerda, eres un centro. Y todo el tiempo durante el día, acuérdate, tu mente y tu cuerpo aquí y ahora, a través de la respiración. Y eso te calma como te acaba de calmar a ti, a ti y a todos nosotros hoy día, en este momento. Como la ha calmado nuestra productora Lila Guti también. Lila Guti está durmiendo ahí, Lila. Lila Guti está durmiendo ahí, Lila Guti. ¿Cómo se llama? Aquí y ahora. Y ese presente es un regalo. Es un regalo. Y hoy en Navidad, regálate a ti mismo ese presente. No, y qué maravilloso porque, ¿sabes? Regálatelo a ti mismo. Nosotros somos, nosotros podemos llegar a ser un spa andando, ¿verdad? Las personas que recurren, ¿verdad? A los spas, relajarse. Claro, es rico poderse dar un gustito, pero nosotros mismos, si lo que queremos es liberarnos del estrés, la clave está en nosotros mismos, el aquí y el ahora, ¿no? Y nutrirnos de una buena respiración. Facundo Cabral tiene una frase muy bonita, tiene una frase muy bonita que a veces da vueltas por ahí que dice cuida muy bien el presente porque es el único momento donde vivirás el resto de tu vida. Sí, pues. Me parece que es... Qué linda frase, que he escuchado todos. Es cierto. Cuida bien de tu presente porque es el lugar en donde vivirás el resto de tu vida. ¿Cómo llega el mañana? El mañana nunca llega como mañana. Siempre llega como presente. Así es. Estamos viviendo el mañana de ayer. Este es el programa del mañana de ayer. ¿Cómo te está llegando ahorita este programa? Como presente. Claro, como presente. Y eso es un regalo. ¿Para qué proyectar y para qué arrastrar? En vivo y en directo. En vivo y en directo. Bien. Así que todos tenemos que estar en Bien por Casa, o sea, Bien por Casa, en vivo y en directo. Muy bien. Muchísimas gracias. Sintonizado. Muchísimas gracias a ustedes. Un aplauso para nuestro querido Guayo y Piedos Salas que han venido. Gracias. Gracias a Lili por la invitación. Nuestro sensei. Bien, Guayo, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sigan así con ese ánimo y con esa vivacidad, alegría que tienen ustedes dos. Gracias. Bueno, no será la última vez. Tienen que venir a seguir dándonos más consejos. Para estar así, tranquilos, ahí, andando sobre agua. Muy bien. Así es. Como el agua. Como el agua. Adaptándonos como el agua. Adaptándonos como el agua. No te pongas duro. No te pongas duro. Ahí está. No te pongas duro. ¿Ves? Toma la forma del recipiente. La pezuña nomás está un poco dura. Bueno, pues, nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar a hablar de muchos temas que tenemos en Bien por Casa, pero vamos a ir a arrancar con él. Los dientes. ¿Por qué se oscurecen? ¿Por qué se oscurecen nuestros dientes? Así que ya regresamos. Si tienes ese problema, no te muevas, que ya venimos con eso. Y más aquí en Bien por Casa. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.